Buen avance, sé que mientras ocurría, sucedía también un seguimiento a lo ocurrido en Uvalde, Texas, hace más de un mes. Las autoridades de Texas aseguraron que la respuesta policial fue un fracaso despreciable. Esas son las palabras. Es decir, se pudo haber evitado el asesinato de 19 niños y dos maestras, o por lo menos algunos de los asesinatos. Mire, a las 11 de la mañana con 33 minutos del 24 de mayo irrumpió el pistolero, el responsable. Pero solo tres minutos después ya había en la escuela por lo menos ocho oficiales, y estas son las fotografías que se publicaron, con chalecos blindados y suficientes armas para abatirlo. Pero no lo hicieron. Salvador Ramos le disparó obligándolos a replegarse y quedarse en el pasillo principal. Y estas son precisamente las fotografías en las que se ve a los oficiales que tienen todos, armas y además protección. A las 11 de la mañana con 44 minutos llegaron 11 policías más con al menos dos rifles. Pero ninguno entró al salón donde estaba trincherado, pese a que los protocolos de actuación indican que se debe neutralizar al atacante lo más rápido posible. Además ya tenían cuatro escudos capaces de protegerlos de las balas del rifle AR-15 que Salvador Ramos usó, este joven de 18 años. En total pasó una hora con 14 minutos y 8 segundos hasta que le dispararon a Ramos. Lo único que evitó que irrumpieran en el aula fue la orden de Pita Redondo, encargado de la vigilancia de las escuelas, quien decidió anteponer las vidas de los policías que las de las niñas y los niños. Además el comandante decidió esperar por la llave del salón, pero nunca hizo falta porque la puerta estaba abierta, no se podía cerrar desde dentro. Una hora, 14 minutos y 8 segundos. Esa es la hora de que los niños esperaban y los profesores esperaban en el aula 111 para ser rescuados. Y mientras esperaban, el comandante de la comandante esperaba para la radio y las armas. Luego esperaba para las escuelas, luego esperaba para la SWAT. Por último, esperaba para la clave que nunca era necesaria. Gracias por ver el video.